Dicen que no es pecado hacerse un tatuaje, así que... Muchas personas piensan en hacerse un tatuaje y quieren saber si es pecado o no. En muchas ocasiones sí puede ser pecado, por el lugar, contenido u otros factores. Pero piensa, ese tatuaje va a estar ahí para siempre. Piensa en lo que te gustaba hace 10 años. ¿Te gustaría tenerlo tatuado ahora en la cara? Creo que me gusta mi Pokémon. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios te lo ha regalado. ¿Piensas que lo vas a mejorar con un tatuaje? Seguro que no lo vas a estropear. Nacho. Sí. ¿Cómo va la restauración? Bien, bien, estoy terminando ya. Incluso si es para mostrar tu fe con una imagen religiosa. ¿No piensas que sería mejor mostrar tu fe con obras y no con un tatuaje? Así que... También. Si te gusta. Si. Si te gusta. Que pasa. Gracias.